Los fans de Kylie Jenner están enfurecidos con ella por culpa de su calendario y hoy te contamos por qué este está causando polémica. Digamos que el fotógrafo que se encargó de traernos estas super sexy fotos de Kylie no es de confianza. El conocido fotógrafo Terry Richardson estuvo a cargo de capturar cada una de las imágenes exclusivas que aparecerán en el Kylie Jenner calendar del 2017. Recordemos que Terry ha sido acusado de comportamiento inapropiado con sus modelos en el pasado. A través de los años, este ha capturado fotos muy explícitas de las estrellas y Kylie misma fue la que había expresado interés en él e incluso dijo que estaba obsesionada con su trabajo. Un usuario en Twitter dijo al respecto, siempre defiendo a las Kardashians y a todo relacionado con ellas pero no puedo creer que Kris permitió a Kylie estar en manos de Terry Richardson. Lo cierto es que Kylie va a vender este calendario como pan caliente. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. ¿Qué opinaron de las fotos y están molestos con ella por haberse dejado tomar fotos por Terry Richardson? Bueno, comenten aquí debajo y después hagan clic aquí para ver por qué las Kardashians le interpusieron demanda a Blac Chyna. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos pronto.